Mejorando la movilidad en el municipio de Jiquipilco, el alcalde, Felipe de Jesús Sánchez Dávila, inició de manera formal la construcción de una pavimentación en la comunidad de Rancho Alegre. Para este año hay obras importantes, entre ellas, insisto, son encementadas algunas obras que conectan, por ejemplo, Santa María Nativitas con Jiquipilco, que conectan Manzana Quinta de San Bartolos, Tocitlana, Loma Hidalgo. Pavimentación a base de concreto hidráulico de 3.000 metros cuadrados que se realizó bajo recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023. Durante el inicio de obra, el alcalde estuvo acompañado por autoridades municipales y vecinos. Juntos, autoridades y sociedad, vamos a lograr grandes cosas en Jiquipilco. Hoy lo hemos hecho en el 2022, estamos iniciando el 2023 con buena respuesta de la gente y estoy seguro que vamos a alcanzar muy buenas cosas. De Burbana Noticias.